Canal Puebla.com No me tocan, adentro hay un volcán que pronto va a estallar, yo quiero estar tranquilo, es mi situación, una desolación, soy como lamento, lamento poliñano que un día empezó y no va a terminar, ya nadie hace daño. Y hoy estoy aquí borracho y loco y mi corazón idiota siempre gritará y gritará y yo te amaré, te amaré por siempre. En Arote Peile se le acaba que los viajantes se van a atrasar.